...se reflejan en tu vida, compartas el tira con alguien y luego hablan mal de él o de ella, eso no lo entiendo, hablan mal de ti, porque ¿qué pasó ahí? Yo creo que en este aspecto somos muy bendecidos y afortunados, a ver, puede llegar a este aspecto a forma. Hola, ¿qué tal? Mimi Carrillo, señor Noticias. Dos preguntas, planeas grabar DVD en el auditorio y si piensas hacer algo especial con Televisa, con tu concierto por los 32 años de trayectoria. Y vamos a grabar un DVD, no un disco, porque hace cuatro años que estuve en el auditorio, grabé un disco en vivo y bueno, ya sería un poco repetido este tema, pero el DVD sí, en con Televisa hemos platicado poder grabar en especial el programa y concierto, al que no vaya en vivo se lo pierde porque va a haber cosas de vivo que no van a salir en el DVD, pero sí el DVD estará seguramente exponiéndose de alguna u otra manera el año que viene, seguramente. Y eso está padre, porque también el público sabe que... me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho ser parte de un evento que se graba y le gusta mucho al público ser... o sea, verlo después, el DVD o el CD, yo estuve allí, a mí me pasa, si estás en un concierto y luego lo venden o lo ves en una tienda, yo estaba, y van a pasarlo en los ojos de adentro, ¿sabes?, cuando sacan al público. Entonces, eso está bien padre poderlo tener como un testimonio de mi carrera y como un recuerdo de la historia de mi vida artística. Gracias. No, no se había dado el momento para hacer... desde que tenía 30 años de carrera, quería hacer una celebración. Bueno, pero es que se me contaron muchas novelas, o sea, la verdad es que entre maneras para siempre y soy tu dueña y por ella se lleva un poco tiempo de diferencia. A mí no me gusta mucho apresurar las cosas y de pronto como que hacer un show... A mí sí me gusta como que meterme en todo el rollo del montaje y la producción y estar ahí. A veces cuando estás en una telenovela o en otro proyecto y entonces acabas la novela y viene el teletón y entonces acaba el teletón y entonces viene el otro novela y es como un poco apresurar y apretar. Y la verdad es que sí tenía ganas de hacer una celebración desde hace mucho, tenía planificado hacer algo y los tiempos no me daban. Por eso lo decidimos de alguna manera mover o hablar hasta ahora y creo que es una... seguramente será perfecto porque cuando las cosas se dan... La verdad es que... La verdad es que... O sea, yo sé que muchos amigos actores dicen, pero el teatro es maravilloso y yo digo, es maravilloso, pero no es para mí. A mí el teatro me gusta mucho. Yo... mi gran pasión de mi vida es actuar. Me fascina cantar y lo disfruto a mil. Y creo que como cantante, y siendo cantante, es como he podido trascender y como he podido irme a otras partes, muchísima trascendencia a nivel de otros países internacionalmente. Ahorita por ellas se oye que está en Polonia, y está en Croacia, y está en Rumania y bueno, por supuesto ni hablar de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Las novelas se ven en Arabia y en China y en Israel, son un exitazo y de pronto vas a un viaje y entonces de repente por ahí... Oye, dice, ¡Bárbara! ¡Bárbara! Y... ¿Quién es bárbara? ¡Bárbara! Era yo, porque era bárbara greco y eso. Y una señora israelí que no habla ni siquiera inglés, pero sabe que bárbara es que va y te toma la foto. O sea, a mí actuar, por eso me apasiona tanto, porque también te conviertes como en otras personas. No es solamente tú, pero cantar te hace trascender como tú. Como tu propia personalidad y tú. Y eres tú, no te puedes esconder o disfrazar de nadie cuando cantas. Eres tú y nada más. Y tú eres como el centro del engranaje que rodea al personaje, en este caso Lucero. Pues si yo hago un show, pues soy Lucero, ¿verdad? Aunque tengo un equipo de gente y músicos y un montaje. Gracias.